Si quieres mejorar tus clases con contenidos educativos, interactivos, de fácil uso para ti y tus estudiantes durante la época de aislamiento, utiliza las opciones gratuitas que te ofrece la plataforma Aprender Digital Contenido para Todos. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te mostramos 5 herramientas TIC para aprender sin salir de casa. 1. Contenidos en programación, talento digital e industrias creativas y culturales. Aquí encuentras contenidos dirigidos a estudiantes de grados décimo y once para elevar sus competencias en las TIC, industrias creativas, culturales y videojuegos. 2. En TIC, confío. Con esta estrategia del MinTIC, enseñas el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, así como la sana convivencia digital y la prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 3. Escuela Plus. Es un programa de educación audiovisual que puedes trabajar con estudiantes de primaria y secundaria, que te ayuda a mejorar el aprendizaje con guías pedagógicas y recursos audiovisuales innovadores. 4. Contenidos inclusivos. Es una oferta en donde encuentras contenidos digitales para personas sordas. Incluyen recursos educativos, lecciones en diferentes áreas y traducciones literarias a lengua de señas. 5. MinCiencias. Son tres series audiovisuales con más de 40 capítulos que el Ministerio de las Ciencias pone a tu disposición para que estudies con tus alumnos temáticas de ciencia, investigación y biodiversidad. Encuentra más recursos educativos en contenidos.colombiaaprende.edu.com. ¡Suscríbete al canal!